Llámenos a Santiago, porque también puedes ser testigo. No, Santiago no puedes estar charlando con Belén en la cocina. Acá también. ¿Qué pasa, chicas? Mosca, juranos que vas a decir la verdad y toda la verdad. ¿Qué te he hecho en el pico? Tenía que ser testigo de esta. Pará, nena, me respeto con mi hermano, porque si no, te dejo en banda. Mosca, dicen que en Córdoba pasó algo, ¿no puedes decir qué es? No, no, yo eso no lo digo. Vos juraste. Decilo o te reviento. Paren, cámenes solo al testigo. Bueno, está bien, se los voy a decir. Un día agarramos a un chaboncito que nos tenía repodredos, ¿no? Lo atamos a una ventana que daba a la calle y lo sentamos arriba de una barra de hielo desnudo. Esa es la idea. Fui yo. Ay, yo me lo perdí. No, no, Mosca, te preguntamos si pasó algo referido a Vero. ¿Con Vero? Sí, sí, es cierto. Bueno, decí que fue... No, no, si hablan de eso yo me muero de vergüenza otra vez, ¿eh? Mosca, decinos qué pasó. Un caballero no habla de eso. Mosca no puede ser testigo de Vero. Ah, no, ¿y por qué? Porque en Córdoba los dos hablaban de la mano y me parece que se pusieron de novio. ¡Sí! 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 ¡Sí!